Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, como veis, aquí traigo las compritas que he hecho últimamente de ropita. Todo ya es de nueva temporada, así que nada, ya está un poquito pensando en el otoño, aunque todavía queda mucho verano por delante. Pero bueno, pues sí, son cositas que ya podemos utilizar realmente a partir de ya y bueno, pues cositas que le vamos a dar uso también durante el otoño. Así que nada, si te apetece verlo, pues quédate mirando que comenzamos. Bueno, y por lo primero que voy a empezar es por esta camiseta de aquí, es una camiseta súper mona, mirad qué cosa tan bonita, es de Zara. Y me parece una camiseta monísima. Es de algodón básica, normal y corriente, de manguita corta, por detrás es lísita y por delante, que es lo que me llamó la atención, tiene este estampado que nos recuerda a un bote de perfume antiguo y me pareció súper bonita. Aquí lleva como unas perlitas colgando, como si fueran unos collarcitos alrededor del botecito y bueno, pues me parece una camiseta preciosa, pues para poner desde unos shorts, para ponérnosla ahora, hasta luego ya un poquito cuando empieza a refrescar, pues con una blazer encima y unos jeans o una falda y queda súper bonita. Es de Zara Basic y la verdad es que no recuerdo lo que costaba. De todos modos fue un regalo porque, bueno, fue el día que estuve de compras con mi amiga Natalia y ella pues me regaló varias cosas, entre ellas esta camiseta de aquí. Pero vaya, no sé si eran 12, 15, por ahí, más o menos por ahí rondaba. Lo siguiente que os enseño es este top lencero en color beige, que también es de Zara y llevaba todo el verano queriendo un top lencero en color beige y no lo había encontrado porque este lo vi a principio de temporada pero no lo compré y luego ya no lo volví a ver más en tienda y resulta que está ahora de nueva temporada. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho, queda precioso puesto, tiene esta blondita con ese cruce ahí tan bonito y me encanta. Yo a estos tops les saco muchísimo partido porque me los pongo absolutamente con todo. Ahora en veranito pues me los pongo así con unos pantaloncitos cortos y unas esparteras y queda súper mono. Y luego pues de cara al otoño con una blazer quedan preciosos. Y en invierno incluso también me los pongo con jerseys de lana que tengan escote de pico y que se vea lo que es el encajito del top. Así que ya os digo, les doy muchísimo uso. Yo creo que esto es un básico ya hoy en día en el armario, creo que son muy femeninos y eso y que los utilizamos en un montón de looks distintos. Y bueno, es de Zara Basic también y el precio, os lo digo ahora mismito, la talla es la XS y me costó 19,95. Y nada, pues la verdad es que ya os digo, es un top que yo aprovecho muchísimo. Os enseño ahora otra cosita de Zara y es esta blazer tan bonita. Bueno, yo creo que ya todas sabéis que el Animal Print viene pisando fuerte esta temporada. Tanto se ve muchísimo el estampado de serpiente y también se ve el estampado de leopardo. En realidad el estampado de leopardo yo creo que nunca se termina de ir, es casi también otro básico, pero esta temporada ha vuelto como a renacer y a verse muchísimo más en los escaparates. Y junto a él este estampado de serpiente, que la verdad es que en Zara hay un montón de cosas distintas de este estampado. Y bueno, pues yo me he hecho con esta chaqueta porque me parece monísima. Y bueno, pues fijaos qué bonito queda con el top lencero que os he enseñado en color beige. Queda súper bonito, pues para ahora, para el otoño, te lo pones con cualquier cosa, con un pitillo mismamente y unos tacones. Nos remangamos un poquito la manga del blazer para que quede como más estiloso. Y la verdad es que me encanta. Y bueno, el blazer es también de Zara Basic y no es muy caro. No sé si... no llegaba a los 40 euros, creo que costaba 39,95 o 39,99, una cosa así. Y la verdad es que es monísimo, estoy deseando de estrenarlo, pero vamos, todavía hace mucha calor. Otra cosita de Zara que os enseño es esta camisa de aquí que no me puede gustar más. Es preciosa, mirad qué bonito el estampado que tiene. Sobre todo me llamó la atención por lo que es la tela y por el colorido del estampado. Me encanta. Es como si fuera un estampado de leopardo, pero en unos tonos verdes, verde agua, verde oscuro. Los botoncitos son de nácar, que me encantan siempre. El detalle de que pongan los botoncitos de nácar me encanta. Y bueno, me parece preciosa la camisa con mucho estilo. Tiene dos bolsillos de plastón en el pecho y es un poquito larga. Eso sí, es una camisa oversize. Entonces, si nos la ponemos, por ejemplo, para ponerla ya, a partir de ya, con un short, queda muy mona. Nos remangamos las manguitas y la verdad es que por la parte de atrás casi parece un blusoncito, como un vestidito. Y si lo metemos por la parte de adelante, pues para que quede más al lado. Y la verdad es que es súper bonita. Es una camisa preciosa que el día que fui a Zara iba pensando en esta camisa para ver si la encontraba porque la había visto alguien, se la había visto por aquí por YouTube y se me antojó. Y es una talla de la XS a la S y la verdad es que no tiene el precio porque esta fue otra de las cositas que me regaló mi amiga Natalia. Y nada, la verdad es que es preciosa. Todavía no la he estrenado porque hace un poquito de calor todavía. Pero bueno, ya es una camisa que incluso por las noches, o si me estáis viendo del norte de España, que ya refresca un poquito más por las noches, pues es muy finita. Así que sí que podemos ponernosla a partir de ya. Voy ahora con Mango y os enseño este cuerpo de aquí que es precioso, me encanta. Es un cuerpo súper, súper bonito, me parece muy elegante. Como veis tiene unas tablitas en lo que es todo el frontal de la parte delantera. Y me parece tan delicado. La tela es preciosa. Es como si fuera una sedita, no es seda, pero es como si fuera una sedita. Y en la misma tela lleva como un brocadito muy fino, haciendo como los típicos copitos estos que son de nieve. Pues una cosa así. La verdad es que es preciosa. Y me costó, os digo, 29,99. Y es la talla S de Mango. Y a mí la verdad es que es una preta que me encanta. Es muy fresquita y para ponernos ya con un pantalón tanto de vestir como, por ejemplo, unos pantalones vaqueros, unos pitillos. Y esta camisita creo que va monísima a la vez que casual, pero diferente. Porque la verdad es que la camisa es muy, muy fina. Y me gusta un montón. La verdad es que es súper bonita deseando esternarla. Bueno, y la siguiente prenda que traigo para mostraros es lo que yo llevo puesto hoy. Que es un mono, como veis. Es un enterizo. Me encanta. O sea, no puede ser más estiloso. Es, como os digo, también de mango. Y, bueno, pues me encanta el escote. Primero que es de pico. Y los escotes en pico favorecen un montón. Lleva lo que es alrededor de todo el escote esta blondita de encaje. Que creo que le hace, pues eso, muy elegante, muy femenino. Es el pantalón es estrechito. Llega justo a ras del tobillo. Y creo que es una prenda ideal. Lo primero, porque es súper versátil. Nos lo podemos poner en un montón de looks diferentes. Incluso si tenemos alguna boda de cara ahora a septiembre, alguna boda de día. Pues puede ir genial accesorizándolo bien. Con un plato, por ejemplo, en la cabeza. Hay unos buenos accesorios. Creo que quedaría ideal. Y, bueno, si queremos ponérnoslo, pues en cualquier ocasión. Para salir a cenar o un fin de semana. En fin. Creo que es una prenda que, dependiendo de cómo la accesoricemos, pues nos puede dar muchísimo juego en el armario. Es, tiene un estilazo. A mí, ya os digo, me encanta. Y de precio, de hecho, estaba bastante bien. Porque costaba, o, bueno, costaba, cuesta, que está ahora mismo en tienda, 49,95 o 49,99. No recuerdo muy bien, pero era eso. No llegaba a los 50 euros. Así que, ya os digo, me encanta. Echarle un ojito, chicas, que merece la pena. La siguiente prenda que os enseño es este vestido tan mono. Mirad qué cosa más cuca de vestido. Me encanta. Es de faldita, parece un conjuntito de dos piezas, como si fuera el jerselito y la faldita plisada. Pero no, en realidad es una sola pieza, es un vestidito. Es de punto frío, con lo cual es fresquito. Y la verdad es que sienta muy bien en el cuerpo. Me encanta, es precioso. Y este, lo único que es una tienda de Getafe, que se llama Pepita Mariquita. Así que, las que viváis por allí, pues, es de allí, de la tienda. Y me gusta un montonazo. Este lo he comprado en rebajas. Es la talla S y estaba en un principio en 69,90 y yo lo he cogido, lo he comprado por 34 euros. Así que, bueno, pues, genial. Es, ya os digo, súper mono. Tiene lo que es aquí los botoncitos de perlas y aquí en los bolsillitos estos, que bueno, son falsos, tiene también las perlitas. Me parece monísimo. Tiene los colores de Tommy High Fielger. Me encanta, creo que es un vestidito para lo que es la mañana y hasta mediodía ideal. Y me gusta un montón. La verdad es que sí que es súper bonito. Estoy muy contenta con este vestido. Y voy a pasar ahora a los accesorios. Lo primero que os voy a enseñar es este cinturón, que es de Zara. Y es precioso. Mirad qué bonito. Me encanta. Es en color negro con la hebilla doradita. Y luego lleva toda esta parte como en una cadena dorada. Es genial. Y luego esta otra parte, pues igual, es en polipiel negra. Y el terminado de la correa por este lado es en doradito también. Es súper mono. Yo me cogí la talla 80, que era la más chiquitita. Y bueno, pues creo que para los vaqueros o en realidad para cualquier cosa, pues queda súper chulo. Y el precio, os lo digo ahora mismo, fueron 22,95. Bueno, otra de las cositas que os enseño son estos pendientes de Zara, que también fueron un regalo de mi amiga Natalia. Y bueno, pues fue así. Se pasó a tres pueblos, porque yo tenía todas las cosas en mi cestita. Estábamos en la caja para pagar, íbamos las dos juntas. Y bueno, pues ella me cogió todo y lo pasó por su cuenta y nada. Así que bueno, gracias amiga. Y nada, os enseño a los pendientes. Son una auténtica maravilla. Me encantan. Son como si fueran de Carey. Lógicamente no es Carey, es plástico. Pero están muy bonitos. Tiene todo el filito como si fueran diamantitos. Y bueno, estoy deseando de ponérmelos porque me encantan. Ya os digo, como también eran de regalo, porque luego, aunque yo fui la que lo elegí y se supone que lo iba a pagar yo. Pero luego ya, pues como dijo que era para regalo, pues le quitaron todos los precios. Así que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, pues lo que valen los pendientes en Zara, alrededor de los 15 euros, me imagino. Y ya os digo, preciosos, deseando de ponérmelos. Bueno, otros pendientes, pero esta vez estos son de mango. Mirad qué cosa tan bonita de pendientes. Bueno, son súper bonitos. Estos me costaron 12,99 y me parecen una auténtica maravilla. Mirad qué cosa tan bonita de pendientes, tan delicada. Y además es que da luz a cualquier look que te pongas. O sea, estos son los típicos pendientes que puedes ir muy básica. Te pones esto y ¡plap! Ya cambió totalmente el look. Me gustan un montón. Son preciosos. Me parecen muy elegantes. Y ya os digo, de mango, súper chulos. Igual, deseando ya de estrenar todo. Bueno, voy ahora con otros pendientes. Y son estos pendientes de aquí tan monos. Son preciosos. Son unos pendientes que compré en la misma tiendecita de donde compré el trajecito de Punto Frío. Este de aquí, que os he enseñado. Que es de Getafe. De la tienda Pepita Mariquita. Tienen unos complementos, pero chulísimos. De verdad. Tenían unos pendientes preciosos. Si sois de la zona, ir a echar un vistazo. Porque tienen pendientes, y bueno, lo que es en sí, bisutería súper mona. Y bueno, pues estos, la verdad es que me encantaron. Son como un círculo en una circunferencia en rosa empolvado. Y luego la parte de abajo es en un beige, una semicircunferencia. Y quedan puestos súper, súper monos. La verdad es que son preciosos. Y estos creo que me costaron 12 euros. Y bueno, ya para terminar, os enseño otra cosita de Zara, que es este colgante de aquí. Que mirad qué cosa más bonita. O sea, es que lo vi y tal cual lo vi, lo cogí porque me enamoré nada más verlo. Es precioso, me parece súper bonito. Con un estilazo muy fino. Tiene estas perlitas en negra. Es una cadenita finita en dorada. Y luego lleva aquí como un rosetoncito en dorado con perlitas de diferentes colores. Y luego le cuelga aquí otra vez la misma cadenita. Bueno, creo que es monísimo, que puede quedar genial en cualquier look para eso. Pues para darle ese cambio, poner esa nota un poquito distinta, ¿no? Que nos hace, pues eso, los complementos en realidad son súper importantes. Porque podemos llevar un look muy básico y realmente ellos hacen esa diferencia. Así que, bueno, me encanta, es súper mono. Y este me costó 12,95. Así que nada, ya os digo, es todo de nueva temporada. Así que ahora mismo está absolutamente todo en tienda. Y nada más, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues ya sabéis, manita arriba. Si me estás viendo por primera vez y no te has suscrito, pues ya sabéis, dale al botoncito rojo de suscribirse. Y nada, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito enorme. Os quiero. Chao.